Bueno, entonces va a llegar un barro, vamos a ver lo que nos marquita, vamos a ver que lo podemos revisar, sígueme, sígueme, buenas. Pero que yo, por favor colabore, tu esquina que sale sin pagar la cuenta, y usted la debe, eh, de mi casa, pero que no te la da, la vida te da sorpresa, me ha ido a lo lento, lento, si te gusta hacerla, pero que no te la da, la vida te da sorpresa, me ha ido a lo lento, lento, si te gusta hacerla. Da que te viene el lazo, dicen por ahí que a ningún tanto le gusta que lo tenga el arañazo.